Ven, te invito a un viaje, wow Haremos lo que quieras, yeah Paseando entre palmeras, wow Branceado piel canela, yeah Ven, te invito a un viaje, wow Haremos lo que quieras, yeah Paseando entre palmeras, wow Branceado piel canela, yeah Disfruta esa vibe que es la que hay La vida es una sola como pa' tenernos que controlar Ice cream o batido para refrescar playitas Soliman Amber, dime cómo harías tú Rebordando toda esa actitud Y con solo un beso decirte Yes, you wanna do Todas las posiciones, oh, como quieras tú Me vuelve loco tu cintura Estoy puesto pa' perderme en tu figura Lo que a mí me pone mal en tu sabrosura Acompáñame a este viaje convertido en una aventura Luego de par de vueltas terminamos sola oscura Y como te queda aquí ese tatuaje Combina con tu traje No hay forma que no te vea en ese encaje Amé lo que quieras, vi pa' ti lugar y traje Quiero recorrer cada sendero de ese paisaje Ven quítame este frío Solo quiero tenerte al lado mío Y aunque tus besos quitan todo el sombrío Y por eso que sonrío Tú y yo y la vida envueltos en amorío Eres la calma pa' salir de este vacío Ven quítame este frío Solo quiero tenerte al lado mío Y aunque tus besos quitan todo el sombrío Y por eso que sonrío Tú y yo y la vida envueltos en amorío Eres la calma pa' salir de este vacío Ven te invito a un viaje, wow Haremos lo que quieras, yeah Paseando entre palmeras, wow Un ansiado piel canela, yeah Ven te invito a un viaje, wow Haremos lo que quieras, yeah Paseando entre palmeras, wow Un ansiado piel canela, yeah Ven te invito a un viaje, wow Haremos lo que quieras, yeah Paseando entre palmeras, wow Un ansiado piel canela, yeah ¡Gracias! Buenas tardes, no dos D empresa